Un presidente es una figura que emana poder, a un punto de que nosotros no imaginamos que esa persona tenga debilidades o que haya temas que le preocupen. Sin embargo, es así, porque son seres humanos y al menos en el ámbito de la democracia representativa, hay temas que le quitan el sueño a los mandatarios. Y en República Dominicana, el actual presidente Luis Abinader no es la excepción, absolutamente nada de lo que plantea. El presidente tiene debilidades, por ejemplo, una de ellas es en el ámbito intelectual, para muestra un botón. Aquella vez que Santiago Matías le preguntó sobre el último libro que leyó, que no sé para qué le hizo esa pregunta a Santiago Matías, yo sé que él no le tenía maldad al presidente, pero quedó como eso. Y Luis habló de biografías, entendiendo que con esa respuesta podía salir de paso. Pero para colmo, Santiago, que metió la pata, la metió más profunda cuando le preguntó qué biografía, o sea, de qué personaje, qué autor. Y el presidente se fue ahí en una, hablando de personajes históricos, pero no dijo el libro, no dijo el autor, en fin. El aspecto intelectual es una debilidad del presidente. Otra que él ha mejorado es el tema de su vervigerancia. Se ha visto obligado a ello porque, caramba, quería ser candidato y finalmente presidente. Hasta Danilo Medina, que tenía serias deficiencias de comunicación, tuvo que verse obligado a sobrepasar ese tema. Gonzalo Castillo en su momento se quemó, pero no se sorprenda usted si en la próxima ocasión, cuando saque cabeza, el hombre luce mejor. Ahora bien, el presidente Luis Abinader tiene un tema que lo preocupa y sobre eso es que va este capítulo, ya sea de Impolíticamente Correcto, el otro canal, de Radar, no, es Internacional, donde se cae el show, donde quiera que salga este capítulo. El presidente Luis Abinader tiene un tema que le quita el sueño y usted lo va a saber justo ahora. Hay dos nombres, Gualquiri Acamaño, ese es uno, y el otro es Pablo Portes. Son personas que están vinculadas a un poderoso empresario haitiano, pero tenemos que salirnos del morbo, tenemos que salirnos de los titulares imbombantes tipo clickbait para jalar tráfico y decir la verdad. Chivo Avillo es un empresario de ya de alrededor 90 años de edad. El hombre no está en coger lucha, está descansando, está disfrutando su fortuna, está disfrutando sus más de 2 mil millones de dólares. Quien está manejando sus negocios es el hijo. El hijo es el que está haciendo los papeleos, etc., en fin, en República Dominicana con el tema combustible. ¿Qué ocurre? Pablo Portes, que trabaja para la empresa GV Group, que es la de G. Bobillo, está como asesor del gobierno. Ese es el tipo de nombramiento que se hace porque tiene que darse una especie de cargo o brindar un cargo en el cual usted pueda tener acceso directo al presidente. Y la otra es esta señora, Gualquiria Camaño, que es vicepresidenta, asesora de un consejo en GV Group, que es la empresa de G. Bobillo, pero que también es viceministra de Energía y Minas. Dos nombramientos que al presente se revelan problemáticos para el presidente. ¿Por qué razón? Bueno, pues por el hecho de que Estados Unidos, y aquí es donde el cuento comienza a intranquilizar a Luis Abinader y a traerle insomnio. Este señor está en una lista, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Yo he dicho aquí que en Haití este tema de las bandas hace que los empresarios tengan que pactar con ellas. Ahora, el gobierno norteamericano y Canadá le han dado un giro a ese tema y están hablando de figuras como Billo, como potenciales mecenas de esas bandas. Y es ahí donde el tema se le complica a Luis Abinader. Y aquí viene el dato, aquí viene la conexión que le perturba. Ahora, supuestamente, Pablo Portes aportó a la campaña de Luis Abinader. Oye, es lo que estoy diciendo. Yo no sé si eso se ha dicho aquí. Pablo Portes supuestamente aportó a la campaña de Luis Abinader. ¿Cuál es el tema que le trae incertidumbre? Que le trae preocupación? Que le trae desasosiego al presidente? Bueno, que si Estados Unidos está diciendo que Gible Video, y en Canadá también, apoya y financia las bandas. Y luego, yo tengo en mi gobierno una persona que trabaja para él. Y si se filtra y se convierte en tema trending topic, que esa persona supuestamente aportó dinero para mi campaña. Entonces, será inevitable hacer la conexión. Pablo Portes trabaja para Gible Video. Pablo Portes fue nombrado por Luis Abinader. Gible Video está etiquetado en Estados Unidos y en Canadá como un financista de las bandas. Ergo, el dinero que le dio supuestamente Pablo Portes a Luis Abinader para su campaña es dinero de Gible Video. El mismo hombre que con ese mismo dinero financia las bandas. Ese dinero queda maldito. Y ese dinero maldito llega a Pablo Portes. Y de Pablo Portes va a Luis Abinader para su campaña. Que luego le va a pagar no solo con el nombramiento, sino con cualquier manejo en el tema combustible en República Dominicana que beneficie a esa familia. Y aquí hay un punto en el cual yo discrepo del buen amigo el General Percival. Es donde tengo mis diferencias con él. Y es cuando él plantea que Gible Video obedece a un plan estrictamente nacionalista haitiano. Esa postura yo le pongo un asterisco. Porque lo que yo manejo de la plutocracia es que es una, es la misma así en Haití como en Dominicana como en España. El rico, la única bandera que tiene es la del dinero. El rico no obedece a fronteras. El rico, todo lo contrario. El dinero necesita derribar fronteras. Entonces, Pillo es simplemente un plutócrata de Occidente. Un individuo que tiene más de 2 mil millones de dólares y que en República Dominicana, como parte de sus negocios, maneja el tema combustible. Una persona con una fortuna que sobrepase los 2 mil millones de dólares puede darse el lujo de hacer negocios en República Dominicana o en cualquier otra parte del mundo, señores. Entonces, Pillo está en esa élite. Ahora, lo que inquieta a Luisa Binader es que si ese tema sigue y trasciende que supuestamente, en efecto, Pablo Portes aportó dinero a su campaña. Digo supuestamente, porque ya eso le toca, si el tema explota, a las autoridades. Aquí o allá, no sé. Si eso sale a flote. Entonces, lo que se dirá es que el mismo hombre que financia bandas en Haití financió un gobierno en un país como República Dominicana. Y eso puede atarle las manos al presidente de cara a Estados Unidos. Pero más aún, incluso a nivel interno, en tiempos de campaña electoral, eso también puede perjudicar bastante al mandatario. Es más, voy más lejos. Si de aquí a que se dé el tema de la convención interna en el PRM, si de aquí a que se dé el tema de que si voy, que si no voy a la reelección, el PLD y la fuerza del pueblo han hecho su pacto, si de aquí a allá ya eso está totalmente cuadrado, pues entonces ese PLD y fuerza del pueblo reunificados podrán tocar esa tecla para impedir que Luis Abinader sea el candidato. O que si lo es, o que si llega a serlo, pues entonces tenga que enfrentarse a ese tema. Es más, yo siendo inteligente, yo siendo el PLD y la fuerza del pueblo, espero a que él se reelija internamente. Y cuando ya está corriendo en la campaña, entonces le saco esa. En caso de que sea cierto, o en caso de que puedan demostrar que fue así. Ese es el tema, señores, que perturba a Luis Abinader todas las noches. Entonces, ese nombramiento de Pablo Portes y de cualquiera Camaño, ese nombramiento. Yo no estoy diciendo que estos, que estas personas que he nombrado han hecho actos. Yo no sé, eso no lo recomendaría. Ahora, ellos lo que se ha planteado es que trabajan para este señor. Y el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá están planteando este escenario en el cual este señor sería un mecenas de esas bandas. Entonces, el dinero que supuestamente le aportó Pablo Portes a Luis Abinader es de él o es dinero de billo. O sea, esas cosas, esas preguntas, la respuesta de las mismas, tienen muy, pero muy preocupado a Luis Abinader. Esa, esa es, señores, su debilidad. Usted no puede, por querer y o pretender montarse en las olas, hacerle caso o incluso hablar de lo que sea. Y con esto, yendo directamente al grano, me estoy refiriendo a Omar Fernández, al cual le preguntaron por Tokicha y en broma se llegó a plantear el tema de que él sea pareja de ella. Yo digo en broma, en verdad, porque no me cabe en la cabeza que ni por un segundo Omar Fernández se lo haya planteado. Y no lo digo por tener nada en contra de Tokicha. No, yo no voy por ahí. Yo voy por el tema de que él le preguntaron eso y él relajó con ese asunto. Bueno, porque Tokicha es viral, caramba, es todo un fenómeno, lo cual es cierto. Pero ese tema en particular no es el tipo de tópicos que a usted en el ámbito político a la hora de sumar votos le convenga. ¿Y por qué? Bueno, pues porque como bien dice Omar, ella como que exagera, como que se va, como que es excesiva, etc. Lo es a un punto tal que no permite reconciliación con el que trata incluso de siempre quedar bien con todo el mundo. O sea, Tokicha se va a un extremo que es imposible que aquellos que tienen el síndrome de abogado del diablo puedan hacer algo por ella. Y en este caso es un voto. No es verdad que no solo el conservador, sino incluso cierto sector liberal en República Dominicana van a votar por Tokicha. Por citar un caso. O van a votar por una persona que sea, que se vea haciendo coro con Tokicha. Omar hace ese comentario porque, bueno, es el fenómeno del momento. No puedo calentarme con ella. No puedo decir de manera frontal o tajante que no estoy de acuerdo con su música. Bueno, yo sí lo diría. Incluso siendo candidato. No, no estoy de acuerdo con eso. Yo, honestamente, ok, comprendo que es artista, que viene de libertad de expresión. Pero yo no voy con eso. Y manifestarlo frontalmente. Ah, pero no puede hacerlo porque él asume que si va en contra de Tokicha, eso le perjudica a nivel electoral. Cuando eso es de lo contrario. Ir a la par con ella te perjudica. Porque República Dominicana es un país conservador. Leonel Fernández sabe perfectamente de eso. Porque Leonel, y esto no lo digo por mal, Leonel tuvo una alianza con sectores conservadores de la plutocracia para poder gobernar. Sobre todo en su primer gobierno. Ese dato es clave. Sobre todo en su primer gobierno. Ojo con eso. Porque después vino un distanciamiento con cierta parte de esa oligarquía. Y ya hablaremos de eso en otro capítulo. Aunque hemos hablado también en el pasado. Entonces, que no me diga Omar a mí que ese sector conservador de República Dominicana va a ver con malos ojos que él arremeta y o critique ese contenido tan radical de Tokicha. Porque ya ni siquiera es un tema de lo erótico. Es un asunto ya totalmente desenfrenado. Entonces, usted tiene que procurar tener comodimiento. Incluso, así como se dice, no todo el dinero se coge. También usted puede plantearse, no todos los temas se tocan. O no todos los temas que son virales yo tengo por qué tocarlos. No todos. Usted incluso puede tocar un 90%. Pero caramba, no pretenda montarse en la ola del 100%. Entonces, Omar, con toda seguridad, cuando abordó ese tema o cuando permitió que se le abordara sobre el mismo, actuó en consecuencia con esa lógica. Bueno, Tokicha, el fenómeno del momento no puede hablar más de ella. Otra cosa que dijo Omar tiene que ver con los partidos políticos. Y el hecho de que él dice que hoy día los números de las encuestas lo que reflejan es la importancia de la figura, más no del partido. Refiriéndose a Leonel y al presidente Luis Abinader. Pero esta declaración es inteligente. Pero inteligente porque trata de salvar el gran problema que tiene la fuerza del pueblo, que es que precisamente al no contar con una estructura de partido a este segundo, le es muy difícil, no diciendo imposible, pero le es muy difícil transportar la gente desde sus casas hasta las curnas el día de las elecciones, que es el acto concreto en el cual una intención de voto se transforma en algo tangible. ¿Y qué es ese tangible? Bueno, una boleta que se cuenta cuando se da el escrutinio a favor, en este caso, de la fuerza del pueblo. El decir que las figuras son lo importante es restarle importancia en esa misma línea al partido político como tal. Ahí es donde está o reside el tigeraje de esa declaración de Omar. Porque a él le conviene, en base a esa debilidad que tiene la fuerza del pueblo, que se instaure la idea de que lo decisivo es la figura. Porque así entonces se intenta programar al que está en su casa para que en efecto vaya a echar ese voto, independientemente de que haya una persona que con un transporte lo movilice hasta la urna. Es ahí donde está la jugada con esa declaración inteligente de Omar Fernández, que busca sacar el debate de la estructura partidaria y su importancia para entonces reubicarlo directamente en el arrastre y el poder de convencimiento y movilización que tenga el discurso de un candidato. En este caso, su padre, el presidente Fernández, versus el presidente Luis Abinader. ¡Gracias!